La ley del ego en el liderazgo. Como líderes, nuestro ego puede ser nuestra mejor fortaleza o nuestra mayor debilidad. Esta ley establece que un ego saludable en el líder puede ser un gran motivador, un defensor convincente y un guía efectivo para su equipo. Los líderes deben estar seguros de sí mismos, pero no ser arrogantes. Deben valorar las opiniones de los demás y estar dispuestos a crecer, aprender, ser humildes y admitir sus errores. En contraparte, un líder con un ego desmedido y poco saludable puede ser peligroso. Pueden tomar decisiones sin considerar las consecuencias, ignorar las opiniones de los demás y estar más enfocados en su propio éxito que en el éxito de su equipo y de la organización. Al mantener un ego saludable, los líderes pueden ganarse el respeto y la lealtad de su equipo y construir una cultura de colaboración y éxito. Un líder con un ego saludable está enfocado en el éxito de su equipo y su organización, mientras que un líder con un ego desmedido solo está enfocado en su propio éxito. Vamos juntos, vamos con todo.